¡Suscríbete! Una carga muy pesada, todo lo ve obviamente negro, que no hay salida, que la única salida justamente es quitarse la vida, es decir... ¿No encuentras otras opciones de vida, digamos, otras salidas? Salvo, claro, salvo cuando vos tenés una depresión tan profunda que te lleva a eso, porque el ser humano tiene un instinto de autoconservación, también Freud hablaba de lo que es el instinto del tálato, del instinto de muerte, pero alguien que entra en depresión tan profunda y que hace un intento de suicidio, realmente es porque es como siente que cae en un hoyo profundo, en un túnel, donde no ve la luz, no ve que va a salir aún, aunque a veces se trate o hay que medicarlo rápidamente para levantarlo, porque el problema más grave, fijate vos, el problema más grave de la depresión, no es la depresión en sí, digamos, que te trae, que estés tirado en una cama, que no tengas ganas de nada, el problema más grave de la depresión es el suicidio, y en la Argentina ha aumentado la tasa de suicidio en adolescentes y jóvenes, en los últimos 5 años. ¿Ha aumentado la tasa? Ha aumentado la tasa de suicidio, es decir, cuando la gente no ve perspectiva, cuando la gente ve que su proyecto de vida no tiene sentido, cuando obviamente hay familias que tienen predisposición hereditaria a la depresión, bueno, hay que estudiarla y hay que tratarla inmediatamente, hay que hacerle un seguimiento muy de cerca. Medicarlos, digamos. Hay que medicarlos, aún hay que tener mucho cuidado, porque cuando se comienza la medicación, que es la medicación antidepresiva que se da farmacológicamente al psiquiatra, eso al principio le puede dar un impulso suicida. También. También. Esa pastillita, digamos, que uno toma para los nervios, que la gente normalmente... No, son dos cosas distintas. Una pastilla para los nervios es para calmar la ansiedad, un tranquilizante. ¿Eso es bueno o es malo? Mirá, automedicarse siempre es malo. O sea, si el médico no lo... Si a vos no te receta un médico, si a vos no te lo... Tomar un psicofármaco es una droga. Claro. Entonces, en realidad, se supone que si vos estás sano, si haces una vida saludable, no necesitas una pastilla para dormir, una pastilla para tener sexo, una pastilla para comer. No. En realidad, haciendo vida sana, haciendo deportes, teniendo un proyecto de vida. Es muy importante. El ser humano necesita... Por eso vivimos en sociedad. Necesitamos ser reconocidos, necesitamos el afecto. Y pensar una cosa. Un ser humano es una historia. Es decir, es una historia desde la concepción, que quiere decir que si los padres buscaban o no ese embarazo, o eso tiene mucho efecto también. El tema del embarazo. Claro, no, no. Exactamente. Es decir, hay hijos que no fueron deseados. Esta chica, por ejemplo, hablemos así, en forma muy cautelosa, como siempre lo hacemos. ¿Pudo haberse imprimido por el tema del embarazo? No sé, que no era aceptado por su pareja o algo. ¿Pudo haberse decepcionado por algo? A ver, por los videos que hemos visto, por las entrevistas mismo que vos le has hecho. La última entrevista que se le hicimos, que ella contó que estaba embarazada y lo contó de una manera muy contenta. Sí, pero yo he visto otros videos donde ella habla. Primero, vos sabés que ella tenía una nena de 8 años. Tenía una nena de 8 años. Sí, exactamente, ella no vivía con la nena, digamos, se había hecho cargo de su madre, la abuela de la nena. Y a mí me parece que cuando le preguntan sobre el tema de la maternidad y todo, tendría algún conflicto ella. Porque en algún momento, cuando se habló del embarazo, inclusive su novio, dice en algún comentario por Twitter, dice, ella estaba entre ser mamá o el embarazo, o desfilar o sentirse gilda, digamos. Había como una confusión en la cabeza de esa chica. Claro, digamos, no todas las mujeres tienen el mismo instinto maternal. El embarazo es una cuestión muy importante en la vida de un ser humano, de una mujer más y de una pareja también. Es decir, que nunca es bueno un embarazo de a uno. Siempre es mejor, digamos, que haya una pareja que contenga. No sabemos la intimidad. No sabemos la intimidad. La intimidad, qué pasó ahí. Ahora, doctor, se supo o se dijo extraoficial de que había perdido la criatura, digamos, esa criatura era imposible que viviera o podría subsistir con ella misma en terapia. ¿La criatura puede vivir igual? No, ella cursaba un embarazo de cinco semanas. No hay casos en la literatura mundial. Hay sí algunos casos de embarazos de cinco o seis semanas que la madre entró en coma por distintas circunstancias. La mantuvieron viva y pudieron llegar, por ejemplo, a las 28 semanas y hacer una cesárea y sacar al chico vivo. Pero en este caso... ¿Hubo esos casos, doctor? Sí, sí, hubo esos casos. Pero no es este el caso porque, fíjate vos, el 80% o más del 80% de los abortos espontáneos en mujeres sanas se dan en el primer trimestre del embarazo. Entonces, en realidad, acá, con una persona que estaba en coma, con un tiro en la cabeza, con un respirador, con una sonda, digamos, nasogástrica para alimentarse, con la alimentación parenteral, no eran las condiciones viables para que... Obviamente iba a perder el embarazo, ¿no? O sea, era como... No se podía mantener... No se podía mantener. Claro, yo creo que realmente era imposible desde la ciencia médica, en esta altura del embarazo, si hubiéramos hablado de un embarazo a lo mejor de 20 semanas, 4 meses o 5 meses, muy probablemente, a lo mejor, manteniéndola viva a ella, pudieran haber llegado hasta un punto a donde había una maduración del feto y podrían haber sacado a la nena o al chico por cesárea. Aunque la persona siguiera en coma, el chico se puede... O sea, puede estar rindo. Esto ha pasado, digamos, hay madres que han muerto, inclusive, y se ha salvado al chico, pero, digamos, siempre hay una máxima en medicina que cuando corre peligro la salud de la madre y está embarazada, siempre se privilegia, en el caso de que tuviera una hemorragia, digo, no tiene nada que ver con esto, se privilegia la salud de la madre. Ahora, también ha habido casos de embarazos de 4 o 5 meses que pudieron ser salvados con la madre en coma, es decir, pero no es este caso de 5 semanas, que es un embrión muy pequeño, de un centímetro, y que, evidentemente, necesita un montón de nutrientes, aparte necesita una hormona especial que se llama gonadotrofina coriónica, y, evidentemente, una lesión cerebral no permitía toda esa... para que se desarrolle un embarazo y llegue a término, ¿no? ¿No es cierto? Ella puede estar, digamos, ahora, al pasar en terapia intermedia, digamos, puede estar... o sea, no hay un tiempo, ¿no?, estimado. Puede estar un mes, dos meses, tres meses, siempre... o cuando pasan intermedia despiertan. El hecho de que le hayan sacado el respirador significa que el cerebro está mandando impulsos al centro respiratorio, entonces puede respirar por su cuenta, eso es un signo vital, cómo late el corazón es otro signo vital, la temperatura corporal es otro signo vital. ¿Y mover, por ejemplo, moverlo, mover? Se puede mover, por ejemplo, si la lesión fue en el lado izquierdo, obviamente que puede mover a lo mejor la mano derecha o la pierna derecha o alguna parte del cuerpo. Eso puede pasar. También a veces hay movimientos reflejos, cuando uno está en coma, se llama rigidez de celebración, de corticación, que, digamos, se pone el paciente en una posición o tiene actos reflejos o movimientos reflejos que no hay que interpretarlos con una mejoría. Pero, bueno, como te decía antes, cuando un paciente es crítico, con pronóstico reservado y está en una terapia... Como en este caso. Sí, como en este caso, hay que irlo evaluando día a día, se va viendo cuáles son las reacciones, se va el neurólogo, digamos, el médico terapista, todo va viendo cómo va evolucionando, evitando que haya complicaciones, porque a veces pacientes así, que están mucho tiempo en terapia, después tienen infecciones, pueden agarrar una bacteria intrahospitalaria, como se llama. Entonces, se trata de mantener al paciente lo mejor posible, darle el soporte, evitar lo mejor posible y ver cómo evoluciona el daño neurológico para determinar cuánto daño hay en ese cerebro y cuánto se puede recuperar.